Bienvenido a un mundo donde todo es posible, bienvenido a Junkie & Co. En este canal os mostramos el mundo del soft combat y el rol en vivo, tutoriales, fusilladores de juegos y personajes, anuncios de eventos y grupos, humor, series y mucho más. Acá estás esperando para abrir el portal a tu nueva aventura. Junkie & Co. Bienvenido y que viva el rol. Re quotes Por acá la música Nuestra injera Ma 손 죄송 y La grabación No Es Gracias.